Juventud, talento y una voz fresca para cantar de Perú Es el nuevo juvenil del Raquito, Virgilio, Virgilio Vargas Ese hombre que ves allí, con su cereza y sus amigos Ese hombre que ves allí, con su batalla y sus amigas Están tomando decepcionados, y cada mazón debe tu nombre Están tomando enamorados, y cada copa debe tu nombre En cada copa que brindo con mis amigos Es como si pronunciaría tu nombre a cada momento Porque eres al quien amo, al quien quiero con este corazoncito Ese hombre mucho te quiere Hasta en su sueño sueña contigo Ese hombre mucho te ama Hasta en su sueño sueña contigo Quieres saberlo, yo te doy En las cantinas anda tomando Quieres saberlo, yo te doy En las cantinas anda tomando Ese hombre Ese hombre Ese hombre Ese hombre Ese soy yo Con esta melodía Con esta melodía Llegamos a tu llena linda de Auquilla Richard Casavilca Michelle Casavilca Tomando y gritando su cervecilla Con esta melodía Con el jugadil del rejindo Virgilio Paz Y nos pasamos A la tierra linda de Tuco Paz Andrés Marcañalpa Y esposa Y esposa Y maldina Marcañalpa Los elegantes del rejindo A la conquista De Tupecuentaro